Música Hola que tal mis queridos amigos tutorialeros como estan? Sean bienvenidos una vez mas a este su canal Tutu Saime Yo soy Mari y el día de hoy estoy aquí con ustedes Si ya se no es viernes Todos los viernes hay un nuevo video aquí en Tutu Saime Pero el día de hoy no es viernes Porque estamos subiendo este video ya que ya hice algunos packs Y quiero pues irselo subiendo para que no esperen tanto Así que tal vez les suba dos videos por semana Uno tal vez miércoles o jueves y el otro de cajón el viernes Así que bueno vamos a ver el pack del día de hoy Que es un pack de PNGs Niños, niños en PNG Aquí está el link se los voy a dejar en la descripción del video Los voy a llevar a una página en Mediafire Le van a dar click aquí Se les va a descargar Y cuando se lo descarguen les va a crear un icono como este En el cual le damos doble click Espero Espero que te guste extraer o instalar O también le podemos dar click derecho Extraer aquí Y les va a crear una carpetita como esta En la cual la vamos a abrir Y adentro nos van a venir puros niños 36 niños en PNG Que están recopilados de Debianar Así que crédito a sus respectivos autores Algunos son el mismo muñequito El mismo nene o el niño Este solamente que le cambia Puede ser el color del cabello O el color de la ropa El estilo Y así Así que bueno se los voy a pasar a mostrar Y no hay muchos niños La verdad No hay muchos niños Hay más niñas Obviamente Pero bueno Aquí están Estos Que Pude encontrar Hay pues de Diferentes estilos Para que No sé pero este me recordó a alguien A ver si se reconoce Este Hay diferentes estilos Vean este es como el mismo muñequito Pero cambia la ropa Y como un poquito el tono del cabello Y miran Este también Y cambia cabello y ropa Aquí está el mismo Igual cambia cabello y ropa Para que pues ustedes digan No pues este se parece más Este menos Este yo lo modifique Este yo le puse Esta cara Y estos lentes Y era así Este Y yo lo puse así Y pues Vean este también es el mismo Pero igual cambia Y bueno Ahí está Pues en Todos esos niños PNGs Si alguien Eh Gusta Que Pues no sé Que lo modifique A alguno Me puede dejar Me puede mandar Un correo Por favor Un correo A mi Correo de Hotmail Que es Tutos Aime Arroba Hotmail Punto com Está en la descripción Del video Y me dice Me pueden enviar Alguno de estos Y me dicen Yo quiero por ejemplo No sé Este monito Pero con la cara De este O no sé Eh Uno así Pero que tenga La ropa verde O Algo así No sé O por ejemplo Este Pero con la cara De alguno de estos O de este No lo sé Este Ustedes me lo Si quieren Me lo pueden enviar Por correo Es por favor Así que Eso es todo Espero que les haya gustado Este pack Para los niños Y también para las niñas Porque no Para que hagan Ahí sus ediciones Y cosillas ahí Si lo comparten Dar crédito A los respectivos autores De cada uno De los muñequitos Y bueno Recuerden que el link Estará en la descripción Del video Y nosotros Nos vemos El viernes Con un nuevo video Con un nuevo pack Que ya Tengo hecho ¿Ok? Bueno Eso ha sido todo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!